¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un histórico del fútbol mundial, una catedral de este maravilloso deporte. El histórico Coloso de Santa Úrsula nos recibe hoy el grande de México, el Estadio Azteca. Les saluda Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto Kempes. Un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX, lo que se viene. Veremos un despliegue de habilidad sin igual. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo se. Vamos a conocer a los 11 titulares de las Águilas de América. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al mediocampo. Y ya veremos lo que hace en adelante. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. El míster ha elegido también un 4-4-2 bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico. Los dos equipos con un parado similar. Vamos a ver cómo se puede hacer. Vamos. 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 Bueno, bueno, nos ponemos las pilas Que esto ya comienza Ya era hora que empezara, eh Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos Puede cruzarla Sánchez Diego Valdés Henry Martin Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena Pero la defensa logra cortarla nomás Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor Sánchez Henry Martin Ha llegado bien al juego del contrario Pierde la posesión por esa gara por favor, tiene una mano Y la mano Pero no tiene la mano Una mano Música Música Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Pero la defensa logra frenar el peligro. Nicia despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Silencio, Marito, escuchá, escuchá. Todos los suspiros de alivio en la grada. Si no fuera por la atención del arquero, yo creo que lo llegaba a sorprender este tiro. Rodríguez. Diego Valdés. Sánchez. Henry Martín. Llega cortando bien y recupera. Sandoval. Sandoval. Guarda con esta, qué peligrosa. El equipo local es el que manda en la cancha. A veces, Fernando, el tener el control de la pelota no quiere decir que vaya ganando. A esto llamo yo una posibilidad de gol. Atajador impresionante con el disparo y no más. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. ¡Buen cintro! ¡Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario! A ser, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. ¡Buen cintro! Sánchez. ¡Buen cintro! ¡Buen cintro! ¡Buen cintro! Sánchez. Henry Martín. Un minuto más le están dando el partido. ¡Ojo que hay chance por el medio! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Puesto está nada para nadie. Cero a cero. Han pasado 45 minutos ya. El árbitro se nos hizo, claro. Si no hay gol. Esperemos que el gol llegue, pero vamos a tener que esperar en el segundo tiempo. Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego, comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca. Diego Valdés. Sánchez. Henry Martín. Toca y toca y toca y no se abre ese espacio. Atento que se viene. Contundente intercepción. Sigue adelante, buena conducción. Hacen bien sacándola del peligro. El gol que abre el marcador, el que mueve la pizarra. Lo que es la historia del fútbol, ¿eh? Si esa pelota se hubiera ido dos centímetros más arriba, como pegan el travesaño, se va afuera. Pelota fue dos centímetros más abajo. Y realmente los muchachos lo están festejando porque este gol vale mucho. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Oh, este muchacho ni de hermoso lo contratarían. Henry Martín. Sánchez. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. Un pase al área que no llega nada. Le queda todavía media hora el compromiso. Buena posibilidad para una contra ahora. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. El árbitro central señala una mano. Y en una zona que puede ser complicada. Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. ¡Pase bastante peligroso! El central del partido dice que esto es tiro de esquina. que es matur PROCES está para dos manos. Se van a hacer y se haecercido a personalmente. Y en el verso. Se van a hacer una contra la faz. Y en el until into the false, han convertido en aguardar el líder al final. Y las damas. Y las damas y tuvieron en aguardar el gobierno. Y las damas y tuvieron en aguardar el poder. El córner, lo juegan en corto Es espectacular lo que acaba de hacer Va atrás el centro y es bueno Fue buena la del tiro Oportuno cruce Esa pelota que lleva de vibra buena Fíjate, Fernando, este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Rodríguez Avanza firme con el balón Ahí quedó solo él y el arquero Y la gloria además Ahí está otro Y alegría en el equipo Que quedan dos arriba De partido Yo creo que el arquero podría haber hecho Mucho más en esta jugada Estaba muy cerquita del palo Donde estaba él La pelota entra Pero bueno Vamos a darle un mérito también Al jugador Y por ahora el marcador está dos a cero Ya entramos en el último cuarto de hora De partido Nico Benedetti Nico Benedetti Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ahora Kino Rodríguez Rodríguez Bien ahí Magnífica entajada Atención que se ve una sustitución El córner que llega al área Que bien le pegó Si esa pelota hubiese entrado La volea hubiera sido espectacular Espectacular Hay cuatro minutos de tiempo agregado Pero es mucho Y se ha despeinado el arquero con esa La pelota iba para afuera Y no tuvo ni que moverse Se cierra el telón de este partido Con festejo en casa A mí me parece que superaron bastante bien al rival Con dos goles de diferencia Un resultado bastante cómodo ¿No Fernando? Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Y se ha despeinado el arquero con esa Y se ha despeinado el arquero con esa Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Se puede poner al frente ¡Gol! ¡Es el gol que... Tiro de esquina A ver si lo empatan El central del partido dice que esto es tiro de esquina Avanza firme con el balón ¡Ay! Quedó solo él y el arquero Y la gloria además ¡Ahí está otro gol! ¡Y alegría en el equipo! ¡Rodríguez! ¡Vieron ahí! ¡Magnífica atajada! El córner que llega al área ¡Ni se ha despeinado el arquero con esa! Sí La pelota iba para afuera Y no tuvo ni que moverse ¡Magnífica atajada! ¡Magnífica atajada! ¡Magnífica atajada! ¡Gracias!